Yo soy Guardaparque Yeliey de Villena Zúñiga, yo cuido la flora y fauna de Machu Picchu y soy tu causita ambiental. Nuestra labor es muy importante ya que nosotros llegamos un poco más con la población. Seamos buenos causitas ambientales. Mi nombre es Mariela Tuesa, soy Guardaparque del distrito de Miraflores, muy orgullosa de serlo. Y soy tu causita ambiental. Hacemos aquí la prevención del cuidado de áreas verdes, también a los animales que tenemos aquí, ardillas, los tipos de aves. Seamos buenos causitas ambientales. Soy Carlos Randol Santiago, trabajo en el Parque Nacional Sierra de Divisor en Ucayali. Soy tu causita ambiental. Que cuidan las áreas naturales para el futuro de sus hijos, cuidan la naturaleza y cuidan nuestra biodiversidad. Que no se acaban los animales, no, que sigan permaneciendo ahí. Seamos buenos causitas ambientales. Soy José Bernardo Milla Vivar, Guardaparque del distrito de Miraflores. Y soy tu causita ambiental. Damos muchos servicios, por ejemplo, orientación a las personas, básicamente sobre el cuidado del medio ambiente, las plantas. Y es todo para el beneficio de la misma población. Seamos buenos causitas ambientales. Yo soy Carlos Jahuanchi Yoqueño, Guadaparque del Parque Nacional Hermano. Yo soy tu causita ambiental. Tengo 78 años. Nosotros no tenemos horas porque nosotros podemos salir a medianoche cuando hay peligro o cualquier cosa. Una vez, cuando estén hermanos, hemos salido al campo nosotros con mi compañero. Y encontramos a los infractores que estaban cortando esta materia. Intervenimos y nos han salido con machete a machetearnos. Me puse así por la bolería. Mátame. Ah, se ha puesto cobarde que le dijo. Seamos buenos causitas ambientales. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.